Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar lo es de melancolía Que yo te vendo a dar Mi cantar lo es de melancolía Mi cantar lo es de melancolía Que sueño rebelde y gitana, mierda de flores Y beso tu boca de grana, de esa manzana que me habla de amores Granada Tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol Muchas gracias Que le llegan marco a la virgen moderna Granada Tu tierra está llena De lindas mujeres de sangre y de sol Hoy 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 En México hay muchísimo talento en todos los rubros Y también Por supuesto en lo que se refiere A los autores, a los compositores de nuestras canciones En Veracruz En Veracruz nacieron dos hermanos